Quiero mostrarles una nota que hemos preparado sobre justamente la dinastía de actores que es la familia Toso. Porque Ricardo Toso fue un gran actor, fue humorista, fue payaso, su hijo Ricky y luego viene por supuesto Estefano. Vamos a verlo. Querido Ricky, tu verdadero nombre, el que tenías cuando naciste y que pocos conocían completamente, era Ricardo Toso Febres y naciste el 21 de febrero de 1960 en Lima. Eras el único hijo de la actriz Angélica Febres y del reconocido actor Ricardo Toso O'Connor. Es decir que, en verdad, fue Don Ricardo el que inició ese tronco familiar artístico apellidado Toso. La dinastía Toso, hay que llamarla de alguna manera. Un millón novecientos noventa... Ya yo trabajaba con su papá en Estrafalario y de ahí ya conocía desde que estaba pequeño. Ya he heredado todo lo de su papá, pues de... Mi papá tenía un programa, Mi Payachi, ¿no? El de Ricardo Toso. Y también trabajaba conmigo, pues en Estrafalario, después hemos pasado, pues a Risas y Salsa, donde hemos... un programa que ha durado más de veinte años. Tu padre, Don Ricardo, trabajó en muchísimos montajes teatrales, y no todos necesariamente cómicos. A partir de los años sesenta, Ricardo Toso era un personaje frecuente en la escena alimeña. Sin embargo, sus momentos más celebrados, recordados y sobre todo populares, llegaron cuando pasó a trabajar en la televisión, específicamente en el programa La Comedia de los Sábados, al lado de Carlos Oneto Pantuflas, Enrique Victoria y Teresa Olmos, entre otros, y que se emitía por Canal 13. Aunque en ese momento, Ricky, tú eras solo un niño. Tu padre, Don Ricardo, también participó del Supermarket Show, conducido por Kiko Ledgar y junto a Tulio Loza y Antonio Salín. Imitaba a Víctor Raúl Haya de la Torre, bajo el nombre Falla de la Torre, en el programa El Estudio del Doctor Rochabuz, que conducía a Alex Valle, y por supuesto, formó parte del extenso elenco humorístico de El Tornillo, que Panamericana Televisión transmitió entre 1968 y 1975. Fue el programa cómico antecesor de Risas y Salsa. Y eso sí, Ricky, tú lo sabes muy bien. Don Ricardo, un artista ejemplar y con mucha solvencia, fue uno de esos actores que hizo desaparecer esa absurda frontera entre lo oculto y lo popular, demostrando que ambos estilos podían convivir en el mismo escenario. Y fue allí también que lo secundabas tú, su hijo Ricky, ese pequeño que daba vueltas a su lado vestido de payasito. Don Ricardo te llamaba cariñosamente Cocoroco y volvió muy popular a ese personaje infantil. En realidad, tú habías debutado en la televisión a los seis meses de edad, cuando hiciste un comercial de una marca de leche para la televisión junto a Meche Solaeche, y ella hacía de tu mamá. En los primeros años de tu vida fuiste Ricardo Junior, pero cuando ya estabas más grandecito y para diferenciarte de tu padre, Luis Ángel Pinasco te rebautizó como Ricky y fuiste creciendo de su mano y con su talento. En 1981 empezaste a hacer tu propia carrera cuando te llamaron para trabajar en el show de Rulito y Sonia, luego en Tulio de América a Cholo Color y después cuando fuiste protagonista de Los Detectí Locos, como su nombre lo indica, unos detectives locos que aparecieron en América Televisión en 1984. Allí trabajaron Don Ricardo y tú, Ricky, juntos, y al lado de Jenny Negri, Ricardo Fernández, Fernando Farrés y Enrique Victoria, y entre varios otros. Enrique Toso tenía un talento natural, porque tenía un talento natural, y Ricardo Toso era un actor también magnífico. Tu carrera actoral, Ricky, cuando ya te habías apartado de la arquitectura, continuó después de Navarrete de Enfrente, en las Risas y Salsa de Panamericana. No, díselo tú, yo no te lo digo. Aguanta, aguanta. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Nada, nada, sin importancia. Que tu mujer te engaña. ¿Cómo? ¿Que mi mujer me engaña? Sí, 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 sí. ¿Y con quién? Ah, no, eso no me puedo decir. No, no, no te puedo decir. No, no, no. Para mí era un gran actor, un actorazo, que te manejaba todo, bueno, la parte seria, la parte cómica, la comedia más, bueno, porque él le hacía un gesto, el gesto del tonto, ya te hacía reír. Estuviste en la primera y en la segunda etapa de Risas, y posteriormente en Risas de América, donde protagonizaste la secuencia de las vecinas de Huaycán, junto a Manolo Rojas, Patricia Alquinta y Roxana Álvarez. Se le ocurre la brillante idea de contratar una mucama. Dime, ¿quién paga la luz? Yo. ¿Quién paga la casa? Yo. ¿Quién paga la comida? Yo. ¿Quién paga los impuestos? Yo. ¿Quién paga la mucama? Yo. ¿Entonces de qué te quejas? Jugábamos con él, le decíamos riquitosco, porque nos golpeaba todo, eso sí recuerdo siempre. Y también tengo una anécdota, porque bueno, siempre nos golpeaba, nos metía puñete. Y yo también siempre he sido fuerte. Y tenía esa manía que te decía, chócala, pero él le echó como tenía un manazo, chócala y te hacía voltear la mano hasta la pared. Y yo un día lo esperé y ¡boom! Y paró, pues. Y me dijo, si eres fuerte. Y también trabajaste como conductor y presentador en un programa de almuerzos en televisión llamado Bla, Bla, Bla. Viene tu plazo favorito, ¿qué más te gusta? Ya te lo dije. Crema volteada. Una delicia para ti. ¿Qué cosas son poroto graneados? A ver, cuéntame. Tú lo sabes. No, dímelo. Frejolito. Por favor, sí. Frejolito verde. Gracias. Gracias. También estuviste el 2001 al lado de Mónica Ciballos en Vale la Pena Soñar. Me gusta mucho. Te juro que tenía mucho miedo, pero ya. Ustedes saben, les confieso algo. Ricky me decía, yo no voy a poder hacer esto. Voy a llorar. Todo el tiempo voy a estar llorando. ¿En qué momento? No voy a poder ni hablar. Vale la pena llorar. Sí. No, gracias a ustedes que han sido mi primer público, de verdad. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Además, fuiste el actor principal y director del ciclo Teatro desde el Teatro. Muchos dicen que ese fue quizás uno de tus mayores aportes a la televisión nacional. Seguiste en la conducción con hombres trabajando para ellas del 2010 al 2011, el último programa oficial que hiciste en la televisión. ¡Hombres trabajando para ellas! ¡Riquidoso! Y trabajaste entre este el Novelas Más, La Bodeguita desde el 2011, Locura de Amor el 2014 y Mis Tres Marías este año, la que no pudiste concluir. También hiciste cine, Peloteros el 2006, Muero por Muriel el 2007, el beneficio de la duda del año pasado y recientemente la peor de mis bodas. El personaje tiene momentos muy graciosos, tiene momentos muy locos y tiene momentos muy tiernos. Por eso que digo, el personaje está lleno de aristas, está lleno de cosas lindas. Lo único que no hiciste en tu vida fue noticieros y programas deportivos, Ricky. ¿Alguna vez dijiste que esos géneros no te gustaban y que nunca lo ibas a hacer? Y cumpliste. Eso sí, tus pasos fuertes, decididos y que dejaron huella, los sigue hoy tu único hijo, Estefano Toso Uvierna, nieto de Don Ricardo Toso y del talentoso productor argentino Guillermo Guille Uvierna. Estefano lo que tiene, tiene mucho talento. Si la gente se ha dado cuenta del talento que tiene Estefano, actoral, y tiene algo que tiene su papá también, ¿no? Este, cuando te, Estefanito cuando te habla, le brillan los ojos. Es un tipo que tiene este brillo interno, igual que su papá. Estefano tiene 24 años, es el fruto de tu relación con María Fernanda Uvierna, y trabajó contigo, Ricky, en una puesta en escena llamada Contenedores, en la que él mismo dirigió la obra Ese Dedo. Estefano dijo una vez que tenía mucho peso sobre los hombros por ser descendiente de tres artistas y profesionales tan importantes. Ojo, tu hijo ya ha hecho televisión, por ejemplo, actuó en la telenovela Estos Chicos de Ahora, y cine, también ha hecho comerciales, y hasta ha participado en algunos realities de televisión como Combate. También era tu mano derecha en la Escuela de Artes Escénicas Espacio Alterno, e incluso estuvieron juntos hace poco en una inolvidable secuencia en Los Reyes del Playboy. ¡En portugués! ¡Están hablando en portugués! ¡Uy, uy, uy, esto es un mano a mano! ¡Uy! Ha estudiado producción de cine y talento de sobra, y tú, Ricky, lo sabes perfectamente. Estefano es por ahora el último eslabón de esa dinastía Toso, la que empezó Don Ricardo, y continuaste tú, y que hoy está en manos de Estefano, tu hijo. Por lo menos la descendencia de esa gran familia artística está asegurada. Esta conmovedora semblanza ha sido escrita y locutada por la voz inconfundible de Álamo Pérez Luna.